¡Suscríbete al canal! Bueno, lo primero que viene es esto, que es como un cinto, así, o viene este que es como un mini refrigerador y dice baby, viene esto que es como un, parece un recogedor, viene, ¡ay! vean que bonito, viene la niña de Despicable Me, viene un Goofy, viene una, como un, este, cosita de leche, un biberón, creo que es un biberón, nomás le falta la parte de arriba, o un vasito, viene esto, viene un Mickey Mouse, como en su, o sea, este, ah, creo que estos se jalan, sí, vean, tienen, son casi, tienen como una carita y se van jalando, son los unes todos y se van, este, como jalando, vean que bonito, ah, vean, esta parte del Mickey se mueve cuando camina, se va moviendo eso, eso está padre, viene este, vean este que bonito, es un, este, es un, este, my little pony, that is so cute, viene este, que es de esos que se cubren, pero este está roto, viene un caballito, viene otro pony, viene esta mesita, y es como de los, ah, como de los Shopkins, de Moose, un, este, una coronita, esta es como de los de, ah, L.O.L., dice Baby Onky, viene otra más, este es como de los, de los mascotas, que de hecho es igual que esta, viene esta que, vean, no sé qué es, me recuerda a los de los, ah, Trolls, pero no sé qué vaya ahí adentro, ah, vean, viene este, que podría ser junto con este, y este es un, como un cuadernito, this is cute, está bonito, de los Shoppies, vean, una gallinita, es una gallinita como de Barbie, ahí la daban, viene un teléfono, vamos a ponerlo aquí, un dinosaurio, una L.O.L.L. Vean, está bonita, una L.O.L. Surprise, viene con su ropita, viene Olaf, very cute, me gusta este Olaf, ay, vean este, qué bonito, es un pony, está precioso este, viene otra de estas como tipo para los, ah, L.O.L. Surprise, viene una jarrita, viene una como comidita, platito con comida, ay, vean, viene un, ah, ¿cómo se llama, cómo se llama, cómo se llama? un flounder, completamente se me olvidó, iba a decir, eso está perfecto para mi casita de Barbie, porque ya ven que tengo mi Chelsea, y mi Chelsea colecciona flounders, entonces está perfecto para ella, una sillita, ah, esto no estoy segura que es, pero podría ser como una, como una sillita también, ah, no sé qué es esto, como una cola de algo, un cepillito súper pequeño, vean, ay, esto está precioso esta figura, ay, le falta lo que traía en la mano, pero no importa, está bien bonito, I love this one, me encanta, esto lo voy a poner de decoración en mi casa, está precioso esta figura, y me encanta que no está nada más dibujado, sino que tiene, o sea, realmente es, sí, está como, casi como si hubiera carved, oh my god, I love it, como es, como esculturado, creo, se le dice, no sé, no sé cómo se le dice, viene esto, ah, vean, sí funciona, es como un teléfono, este es so cute, está bonito, viene un caballito de las princesas, ah, creo que esa es la cola de este, sí, sabía que era una cola, pero no sabía dónde, sí, creo que este basti nada más que como se le cae, pero vean, creo que esta es su cola, esta, que es como un cajoncito de algo, cepillito, un palo de paleta, esta, no sé qué es, este, ajá, en otra bolsita, me salió la muñeca, el pelo de esta, y de hecho creo que lo tengo aquí, sí, aquí lo tenía, vean, sobre si me salió el cabellito de ella, esto me salió en otra bolsita, les adelanto, por si no lo han visto ese video, este, pero sí, qué padre, no sé cómo va, pero es su cabello, una bolsita, viene esto, que es así como para dibujar, y luego pues lo borras, así, es como un, este, como un pizarrón magnético, o mágico, que escribes y luego con esto lo borras, y puedes volver a dibujar otra cosa, que es un gatito, o un perrito, de los princesos, ay vean, este qué bonito, qué es esto, no sé qué es, no sé qué es, pero me encanta, ay vean, la pistola ahí dice, como es una pistola de broma, un zapatito, viene esto, de, como de Legos, y, se le cae yo la cabeza, pero aquí está, este, viene esto, vienen unas cosas de, como de Legos, viene un, dinosaurio, viene un león, voy a sacarlo más grande, para terminar con eso, este que es de Buzz Lightyear, como una pistola de Buzz Lightyear, otro dinosaurio, ay vean, es el, la bestia, pero cuando es príncipe, este, que es una moto, viene otro de estos, es como un oso, y de este lado, es que un perro, sí, creo que es un perro, tiene esta, que es un moño, para la cabeza, unos lentes de LOL, esto, que, es como un vasito, de los Shoppies, los Shopkins, una comidita, para animalito, una, pulserita, un zapatito, vamos a ponerlo acá, viene, dos más de estos, como los vibrancitos, de los, de los LOL, viene, esto, que no sé qué es, porque no veo la otra pieza, no sé, creo que es la cola de algo, podría ser la cola de algún animalito, y esta es otra más, ahí está, vean, esa cabecita, solo la cabeza, viene otra de estas, como, como un cajoncito, otro, ah, bueno, esta, que es como un ganchito, y otros lentes de LOL, esto, no estoy segura qué es, parece como un brócoli, ahí vean, viene Elsa, de los Dorables, viene un pescadito, y este creo que es como de los, pero bueno, me recuerda a los LPS, pero no sé, no lo veo, no, es de marca de Zuru, no, no es LPS, no sé qué marca será, o no sé qué será, ah, vienen estos, ah, estos podría ser la cola de este, a ver, no, ese está muy grande, también, no sé, viene una guitarra, un zapato, es como una ropita, de los, de los LOL Pets, viene esta, una conchita, una papa frita, una bolsita de plátanos, otra conchita, un cepillito, otra colita, ah, esta sí podría ser la de este, sí vean, esa es la colita de este, ah, este podría ser como el banquito para este, viene este, ay, eso está bonito, vean qué bonita, esta cara está preciosa, viene una canastita, y se me acaba de caer una, como fresa, no sé qué era, aquí está, ah, una manzanita, creo, no sé, pero es una canastita esto, y esto ya es como pura, como pedacería, a ver, bueno, viene un zapatito de LOL, viene como un arete, sí, una como para la cabeza, como una diademita, un, ¿qué es esto? ¿como un pez? un moñito, otro moñito, ah, este es como de las, también una colita de los animalitos, viene un platito, y esto ya es lo último, que es un platito, y una, vean, un como refresquito, una malteada, un plato de, de un pie, un murciélago pequeño, una copita, un gorrito, ahí vean, otro platito, es un pretzel, una botellita, y pues ya, es lo último, entonces sí, eso es todo lo que venía, en esta bolsita, de esto, mi favorito definitivamente, fue esta pistolita de Bank, está preciosa, esta está súper chistosa, así como que, arriba de las manos, y luego, ¡tang! Eso está súper chistoso, pero bueno, eso es lo que se salió, en esta ocasión, me encontró la, está súper padre, y este, creo que mis favoritos, definitivamente de todo, fueron este, la pistolita esta, y bueno, también me gustó mucho ella, está bien bonita, pero bueno, déjame saber en los comentarios, qué les pareció, los quiero mucho, les mando, muchos gracias, muchos abrazos, cuídense mucho, mis hermosos, y hasta la próxima, y déjenme saber, cuál fue su favorito, bye, mis hermosos, adiós, y déjenme saber,